43 años de carrera, 200 millones de discos vendidos, 17 tours mundiales, un amigo en Argentina. Este fin de semana en La Viola, YouTube. Repasamos la carrera de la legendaria banda irlandesa a través de las mejores notas del bebé. Además, Kevin Johansen, el cantautor presenta algo ritmo. Un álbum en el que explora nuevos sonidos. ¿Qué es lo que hizo este Johansen? ¿Este pibe de dónde era? ¿De Canadá? La Viola con Bebe con Tepomi. Viernes y sábado a la medianoche por TN.